Parece que Tommy Wilgen está en un callejón sin salida. Ha perdido a su familia, ha perdido su trabajo. Ahora está a punto de llegar al límite. Robin Williams es Tommy Wilgen. He trabajado duro toda mi vida, pero ahora lo he perdido todo como agua por el desagüe. No dejes que se te escape. Robin Williams, la estrella del Club de los Poetas Muertos y Good Morning Vietnam, vuelve en ambiciones peligrosas. ¡Gracias!